Este es el caso del juez Jonathan Basagoitia, que ha ido a... Pero dicho ese paso, está amenazado de muerte. En efecto, sí. Y la pregunta es qué protección se le va a dar, porque a ellas conocemos esta armada. Bueno, nosotros hemos pedido al Ministerio del Interior, no solamente para Basagoitia, sino también para otros jueces que se encuentran en Ucayali, para que sean protegidos. Y sobre todo también para los jueces, el único juez... Vean ustedes qué problema es esto de los distritos judiciales, Madre de Dios, Ucayali. No tenemos jueces. Entonces hemos intervenido, por ejemplo, Madre de Dios, y discúlpame que mezclen los dos distritos, pero son problemas bastante similares. En Madre de Dios no existe la ley como puede existir en cualquier departamento del país. La única presencia es policial y el Poder Judicial. Y del Poder Judicial solamente nos quedan dos jueces, y ahí son 29 jueces los que deberían haber en Madre de Dios. No hay postulantes. Hemos insistido, y el Consejo de la Magistratura está abriendo un concurso, pero hemos pedido el día de hoy en el MEF, que se reconsidere un pedido ya hecho hace más de un mes, en el sentido que se les dé un incentivo a los que van a Madre de Dios, o a zona difícil como Brahe, también tenemos ese problema, que nadie quiere ir, y que se les dé una bonificación adicional. Porque sí lo justifica, porque en Madre de Dios hay selva nada más, y ahí no hay universidades, que hay capacitación, esas cosas no existen. Entonces se les debe incentivar para poder contar con jueces estables y no estar recurriendo a cualquier provisional que está dispuesto a cualquier cosa también. Muchas veces es... Bueno, por ahí... Entonces, hemos intervenido, Madre de Dios, hay una comisión, ha estado varios días, y las primeras propuestas son, la primera, la designación de varios jueces titulares. La otra es la ocupación de locales que sean propios, porque, por ejemplo, en Huepetú, que es uno de los pueblos donde... que es un pueblo trashumante, porque se va moviendo conforme van avanzando. ¿Así como los ríos? Ah, más o menos, más o menos. Resulta que uno de los locales donde está el juez era un local de un pariente de una de las principales mineras de una... Ilegales. Ilegales. Entonces, ya hemos conseguido la donación de un terreno, estamos poniendo una casa prefabricada, esa de madera, para poner un juez. Y, por supuesto, con una protección del Ministerio del Interior, porque esto es amenazado continuamente. Aparte de los problemas que hubo, que lo revocaron con un juez, que también salieron periódicos. Efectivamente... Pero usted intervino ahí, felizmente, y se logró que ese juez fuera repuesto. Así es. Fue destituido por haber, digamos... Precisamente revocado una sección de amparo. Una sección de amparo. Así es. Entonces, ese ha sido restituido. Sin embargo, no podemos quedarnos con las manos atadas. Tenemos que seguir trabajando para que sea consolidada la presencia del Poder Judicial en esa zona. Y con un control o una supervisión continua. Antes, en Madre de Dios, solamente habían dos jueces. Y que venían de Cusco, iban y venían. Ahora ya se establece. Es una corte. Pero es una corte deshecha. Una corte cortada. Cortada, totalmente. Destruida. Entonces, tenemos que armarla e implementarla con jueces titulares. Entre otras medidas, ¿no? Y luego, por supuesto... Y para eso necesitan algunos incentivos adicionales. Incentivos, sí. Y también tenemos... Eso lo habla hoy día con el Ministro. Sí. Ah, ya. Sí, también lo ha sentado. Bueno, dice que lo va a ver. Vamos a ver. Que no lo vea mucho tiempo. Porque necesitamos urgente este asunto. Cuando no sea ciego y lo vea. Y la otra cuestión es que tenemos ahí un juez que es un juez itinerante. Es decir, que se mueve. Ajá. Que es un juez contra delitos ambientales especialmente. Ya. Eso recién lo hemos creado. Necesitamos una partida. Estamos buscando el dinero para solventar el funcionamiento de este juzgado. Que es importante. Son dos juzgados. Uno en el norte y otro en el sur. El del sur está en Madre de Dios. De acuerdo. Y, bueno, en el caso de la Corte Superior de Bucayali, resulta que este juez supernumerario o enceslado Portugal que otorgó el habeas corpus que le permitió, digamos, a la mafia sacar el oro que había sido incautado por la SUNAT, ha sido absuelto por la OCMA. Ahora, sí, eso es una cuestión que... Pero esa medida, si no me equivoco, ha sido impugnada. ¿Por usted? No, no, no. No, no, no. Todavía no puedo darle una respuesta al respecto. Este asunto se está tramitando a través de minerales Ribera. Ribero, perdón. Así es. Sí, efectivamente. El juez supernumerario... Eslado Portugal. Sí, Agüeselado Portugal. Que le dio el audio. Ha sido removido. Y vemos, se ha designado a Américo Torre Lozano, que es el nuevo juez que está ahí. Bueno, este... Pero según Caretas, ha sido... Sorprendentemente, la OCMA absolvió al juez Portugal Cerruch. ¿Lo ha absuelto? Eso... Bueno, tiene que haber habido elementos para absolverlo. Eso es decir. La OCMA en ese sentido es bien estricta. Y si hay una absolución, razones tienen que haber. Este de un habeas corpus a esta persona que estaba... Es increíble. ¿Cómo puede haber sido... ¿Cómo puede haber sido absuelto? Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo hacer para atender estos asuntos? ¿Cómo hacer para impedir que las mafias sigan ganando terreno? Porque eso es lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Eso es lo que está pasando. Sí. No solamente a través de la policía. Se supone que debe haber una reforma de la policía que purgue una parte importante de la policía. El Poder Judicial está cumpliendo ya un papel importante dentro de este trabajo de enfrentar mafias y bandas organizadas. ¿Por qué digo esto? Porque la primera acción la toma la policía y el Ministerio Público, ¿no? Sin embargo, lo que hace... Hasta hace pocos años estábamos acostumbrados a ver que decían este asaltante, este delincuente, ha salido... Lo detuvieron asaltando hace cuatro años y ha salido libre. Eso ya no existe. Las penas se cumplen, en primer lugar. Y en segundo término, se están aplicando con mayor rigurosidad. Eso tiene que haberse percatado la ciudadanía. En este momento es difícil... Le hablo con cifras. Hay 57.900 sentencias en un año, penales. De ellas, la mitad, 49%, es casi la mitad, son con penas privativas efectivas de libertad. Hay otras que son suspedidas y todo, ¿no? Casi la mitad son penas privativas. Y de ellas, la mitad son más de siete años efectivas. Es decir, la rigurosidad de las penas se ha incrementado sin ninguna duda. Tenemos 101 casos de cadenas perpetuas. Precisamente para este tipo de clanes y de bandas. Tenemos, y efectivamente ya estamos procesando la banda, el Clan del Norte, la banda del Viejo Paco. Todo esto ya está siendo procesado. Y ya no hay esa benevolencia, llamémoslo así, que se podía ver hasta hace unos cuatro o cinco años atrás. Bueno, pero hay... Entonces, en Dambayeque, me parece... Ahí hay también connivencia entre, en fin, la Corte y estas personas del Clan del Norte. Están procesados, están procesados entre todas estas personas. Policías, incluso hay sospechas de dos jueces también procesados. Y para esto, como esto no puede ser una acción de una sola entidad, tiene que ser acciones conjuntas, hemos sacado estas guías. Estas guías son bastante simples, pero muy efectivas. Allanamiento... Guía de actuación conjunta contra la delincuencia y el crimen organizado. Así es. Esto lo hemos sacado nosotros. Actuación conjunta, conjunta de quiénes. Policía, Ministerio Público, Poder Judicial. Ajá. ¿Por qué? Por ejemplo, la policía, hasta hace dos años, perdón, hasta hace un año, detenían a un delincuente asaltando con su celular. No se podía pedir la relación de llamadas. Y había que hacer todo un trámite. Ahora rápidamente se hace ese trámite. O la detención de un delincuente que está por salir. Entonces acá tenemos allanamientos, o allanamientos. Tienen que hacer allanamientos inmediatos. El Ministerio Público... ¿A qué juez le pedimos el allanamiento? ¿Cuál es el juez de turno? ¿Dónde está? ¿Qué dirección? Todo esto ya no debe haber ninguna excitación, ninguna duda. Tiene que ir directo al juez para obtener la orden. Y esto parece mentira, pero estas cosas no existían. O impedimento de salida. El tema... Es comunicación telefónica, reserva tributaria y bursátil. Por supuesto, nos hemos cuidado de que se respeten los derechos individuales, los derechos personales de las personas, de todo ciudadano. El Ministerio del Interior está pensando en una clase de norma que le permita, digamos, retirar de la institución a policías corruptos, pero a los cuales no se les pueda demostrar con pruebas la corrupción, porque no hay pruebas. O retirarlos simplemente por otras razones. Pero hacer una suerte de purga, porque parte de la policía está vinculada, está muy corrompida o vinculada a mafias, ¿no es cierto? Pero ocurre que cuando son dados de baja o pasados a retiro, pues van al Poder Judicial y el Poder Judicial nos repone. Ocurría. ¿Ya no ocurre? No, ya no ocurre. Ya no ocurre. Y si ocurriera por ahí, que nos informen. Porque tenemos una directiva clarísima que los jueces no pueden estar reponiendo policías por razones disciplinarias o cuestionamiento de que si se impuso bien o no se impuso bien una sanción disciplinaria, institucional de la misma policía. La recomendación y la indicación es que el juez, en todo caso, anula, si encuentra un defecto de bioproceso, una afectación al derecho de defensa, cualquiera de esas garantías, anular y devolver a que la policía vuelva a resolver, pero no reponer. Que eso es lo que venía ocurriendo en Chiclayo, en algunas ciudades del norte. Y los policías ya lo sabían. Incluso los traslados. Y yo aquí paraba un traslado con una oreja. No, no, eso ya hemos salido al paso. Es una buena noticia. Ojalá que efectivamente sea así. Y por último, en general, cualquier ciudadano, ya no hablemos de las mafias, ni de los malos policías, ni de nadie, sino de cualquier ciudadano, cualquier empresa o ciudadano que se vea afectado por alguna resolución administrativa de un ministerio o de una municipalidad, va el juez y con un amparo, simplemente logra que se suspenda esa decisión. Entonces prosigue y la municipalidad o el gobierno ejecutivo no tiene instrumentos para gobernar. Bueno, Jaime, ahí sí, yo soy uno de los principios. Ahí sí, tu reclamación es mi reclamación también. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento los procesos administrativos, los contenciosos administrativos, son un enredo. Eso necesita un overflow completo, una revisión completa de toda la legislación. Puede dar una licencia de construcción, el cierre de un bar clandestino o un centro clandestino que no tiene ningún tipo de licencias, consiguen una medida cautelar porque lo permite la ley. Eso no puede ser, eso hay que revisarlo. Entonces la ley que hay que... Por supuesto que sí. Podría formarse un equipo para revisar todas estas leyes que estamos esperando. Sí, esto tiene que ser revisado. Todo lo que sea. ¿Eso quién lo va a hacer? ¿El Poder Judicial o el Congreso? No, eso lo hace el Congreso. ¿El Congreso? Uy, pues... No, pero... Ustedes son los que conocen las leyes. Pero no, sí, hay personas en el Congreso que están dispuestas a hacer esta revisión en la Comisión de Justicia. Hay varias personas que están muy imbuidas en este problema contencioso administrativo. ¿Quién, por ejemplo, para invitarlo al programa? Marisol Perestello. Ah, la buena. Este, presidente de la Comisión de Justicia. Juan Carlos Guren. Ellos están empapados de este tema. Ah, bueno. Hay que arreglarlo cuanto antes, porque está produciendo una serie de disparates, en realidad, que la gente se escandaliza, ¿no? Eso es... Fomenta la anarquía total. Así es, así es. Bien, Enrique Mendoza, presidente de la Corte Suprema, muchísimas gracias por su participación. Con la hora N y, ojalá, estas cosas se van solucionando. Gracias.